¿Qué pasaría si te dijera que tienes el poder de reescribir tu futuro, de transformar tu vida desde el interior, simplemente cambiando la forma en que te sientes y piensas? Imagina por un momento que cada pensamiento, cada emoción, podría ser la llave para desbloquear una vida completamente nueva, llena de posibilidades ilimitadas. ¿Te atreverías a explorar el potencial oculto dentro de ti? Tus emociones no solo afectan tu estado de ánimo, sino que también tienen el poder de influir en tu realidad física. Esta no es solo una teoría, es una práctica respaldada por años de investigación y testimonios de aquellos que han experimentado transformaciones milagrosas. El Dr. Joe dispensa en su ardua investigación de cómo nuestros pensamientos influyen no solo en nuestros sentimientos, sino también en la realidad física que experimentamos, ha podido dar con miles de casos de éxitos de personas que no solo se han curado de todo tipo de enfermedades, sino que también cuenta con miles y miles de personas como tú, que han podido cambiar su realidad de una manera extraordinaria a través de la realización de esta meditación específica. La mañana de hoy te invito a unirte a nosotros en esta poderosa meditación práctica y sencilla. A través de esta corta meditación que debes realizar cada mañana, tan pronto despiertes por mínimo siete días, lograrás alinear tus pensamientos, sentimientos e intenciones hacia la realidad que deseas manifestar. Al finalizar la meditación, puedes dejar las afirmaciones positivas de fondo mientras realizas tu rutina de la mañana. Estas afirmaciones han sido diseñadas para que penetren en lo más profundo de tu subconsciente sin que puedas darte cuenta. Después de realizar este ejercicio, podrás notar cómo el universo empieza a enviarte las señales, las sincronicidades, de que todo, absolutamente, está cambiando en tu realidad física. Debes estar atento, atenta a estas señales, porque se manifestarán de maneras que nunca podrías imaginar. Al finalizar este proceso, te invito a dejar tus valiosos testimonios en los comentarios de este video, para que así puedas animar a cientos de personas a manifestar la realidad de sus sueños. Sin más empecemos. Cierra los párpados. Encarnamos la esencia divina. Eso define nuestra existencia. Encarnamos la divinidad. Encarnamos la esencia divina. Somos seres emocionales. Arquitectos de nuestro futuro. Trascender más allá de tu ser físico. Trascender más allá del entorno. Trascender más allá del tiempo. Implica que eres maestro de tu tiempo. Trascender más allá del tiempo. Dominas tu entorno. Y dominas el flujo del tiempo. Permite que la magnificencia que reside en ti sea tu inspiración que habita dentro de ti. Ahora, toma conciencia del espacio situado entre tus sienes en el vacío y nota el volumen de espacio existente entre tus sienes en el vacío. Y ahora, dirige tu atención hacia el espacio en el centro de tu mente en el vacío. Experimenta la vibración del espacio en el corazón de tu mente en el espacio. Y ahora, toma conciencia del espacio ubicado bajo tu lengua en el espacio. Y nota el volumen de espacio debajo de tu lengua. Y ahora, toma conciencia del volumen de espacio que tu cabeza completa ocupa en el espacio. y nota la vibración del espacio interno de tu cabeza en el espacio. Y ahora, toma conciencia del espacio alrededor de tu cráneo en el espacio. Y experimenta la vibración del espacio la vibración del espacio de tu cráneo en el espacio. y ahora, observa el espacio debajo de tu barbilla en el espacio. Y experimenta la vibración del espacio circundante de tu garganta en el espacio. y ahora, observa el espacio más allá de tu espalda en el vacío que se extiende Y experimenta la vibración del espacio más allá de tu espina dorsal en el espacio. Y ahora, observa el espacio que se extiende más allá de tu pecho en el espacio. Experimenta la vibración del espacio circundante de tu pecho. en el espacio Toma conciencia del espacio situado entre tus muslos en el vacío. Experimenta el volumen de espacio existente entre tus extremidades inferiores en el espacio. En el espacio. Y ahora, nota la vibración del espacio que se extiende más allá de tus piernas en el vacío y experimenta y experimenta el volumen de espacio circundante de tus extremidades inferiores en el vacío. Toma conciencia del espacio extendiéndose más allá más allá de tus pies en el vacío y observa la vibración del espacio alrededor de tus pies en el espacio. y ahora toma conciencia del espacio entre tus hombros y las paredes de tu habitación en el vacío y nota la amplitud del espacio que tu habitación completa abarca en el espacio. Toma conciencia del espacio extendiéndose más allá de tu habitación en el vacío y nota la energía del espacio circundante de tu estancia en el espacio. Toma conciencia del volumen de espacio que este espacio completo comprende en el vacío. Ahora ¿qué sentimiento deseas desaprender que te ata al pasado? No es posible forjar un futuro nuevo aferrándote a las sensaciones de antaño. Posees una fuerza interna la fuente de vida el espectador que te estima profundamente. Es momento de mirar hacia adentro y en tu interior confesarle quién has sido qué deseas modificar en ti qué has estado escondiendo. Adelante háblale mentalmente es auténtico establece un vínculo con una conciencia elevada y ahora es tiempo de nombrar esa emoción y liberar tu ser de concluir la brecha entre lo que aparenta ser y tu auténtico yo de deshacer los lazos emocionales con tu vida pasada adelante abre la boca y pronúncialo nómbralo es liberador desvincular al cuerpo de la mente y ahora es el momento de entregar esa emoción a una conciencia más elevada colocarla en el altar y confiarla a un poder superior y permitir que una conciencia superior tome el mando entregarla a una mente avanzada para que la gestione de manera que te beneficie simplemente abre la puerta y entrégala suéltala déjala ir confía esa parte de ti a una mente avanzada que es verdadera y honra tu voluntad antes de forjar un futuro nuevo es momento de ser consciente de los pensamientos subconscientes para que nunca pasen desapercibidos nuevamente de recordar esos patrones y comportamientos engendrados por dicha emoción y de prestar atención a las demás sensaciones derivadas de esta emoción simplemente sé consciente de tu yo subconsciente y recuerda a quien deseas dejar de ser que pensamientos deseas abandonar que comportamientos y decisiones dejarás atrás y que emociones ya no te rebajarán simplemente observa tu antiguo ser simplemente sé consciente de tu yo subconsciente para que nunca más recaigas en la inconsciencia reconoce las situaciones de tu vida en las que no quieres volver a estar recuerda esa situación que no quieres volver a repetir ese hábito que no quieres volver a hacer recuerda ese hábito que ya no quieres hacer mientras recuerdas esa situación ese hábito ese comportamiento malo que no quieres volver a hacer di en tu mente la palabra cambia vamos dilo mientras dices cambia visualiza cómo dejas de hacerlo cómo eliminas ese hábito de tu vida y lo cambias nuevamente visualiza ese sentimiento esa emoción ese mal comportamiento en el que te encuentras y repite nuevamente cambia eso es y lo cambias imagina que es por la mañana y te alistas y de pronto adviertes ese sentimiento tan habitual que empieza a surgir y en cuanto lo notas dices cambia así es y lo cambias porque las células nerviosas que no se activan juntas dejan de estar conectadas porque vivir con esa emoción no es quererte no quieres seguir enviando las mismas señales a los mismos genes ahora vamos es hora de entrar a un nuevo cuerpo a un nuevo estado del ser quien quiere ser cuando abras los ojos emite una nueva señal electromagnética es hora de combinar una intención clara con una emoción elevada que pensamientos quieres activar y conectar en tu cerebro como quieres comportarte en tu nueva vida como actuarás que decisiones tomarás como respirarás como te moverás como caminarás como te sentirás si fueras esa persona en tu cuerpo emocionalmente que se siente estar en ese futuro ahora vamos deja que el pensamiento se convierta en la experiencia en tu mente déjate déjate conmover por la emoción de esa experiencia enviando nuevas señales a nuevos genes cambiando tu cerebro y tu cuerpo antes de que ocurra la experiencia abre tu corazón y deja que tu cuerpo responda a una nueva mente vamos siéntelo conmigo no puedes levantarte siendo el mismo que se sentó dale emocionalmente a tu cuerpo una muestra del futuro vamos vive ese futuro ahora que decisiones tomarás planea tus conductas que experiencias te llevarán a esas emociones y ahora por un momento entrega tu creación a una mente superior vamos siéntelo otra vez una vez más vamos deja que tu visión del futuro te defina entra en un nuevo estado del ser y cambia tu energía vamos abre tu corazón y enamórate de una nueva vida que pensamientos quieres activar y conectar en tu cerebro como actuarás practica quien vas a ser cuando abras los ojos que harás como vivirás enséñale a tu cuerpo emocionalmente cómo te sentirías si estuvieras ahora en ese futuro enviando nuevas señales a nuevos genes emociones deja que el pensamiento se convierta en la experiencia y acepta emocionalmente el suceso para que tu cuerpo como tu mente inconsciente viva ahora en ese futuro entra en ese nuevo estado del ser un nuevo estado del ser es una personalidad nueva y una personalidad nueva crea una nueva realidad personal es hora de dar órdenes a la materia deja que surjan las imágenes y sostén esa imagen para que el observador la observe y bendice este futuro con tu energía y entrelaza tu energía con ese futuro no te alteres no analices simplemente da órdenes a la materia y deja que el espíritu te conmueva expándete y emula lo divino enamórate de tu creación y como observador cuántico estás colapsando campos infinitos de energía en un suceso llamado una experiencia en tu vida y para hacerlo debes ser más energía que materia más honda que partícula vamos sé un observador de tu destino y emula lo divino y ahora entrega tu creación a una mente superior siembra una semilla en la posibilidad y deja que la organice de un modo adecuado para ti suéltala y entrégate emular lo divino es ser divino emular al creador es ser creativo ahora coloca tu atención nuevamente en tu cuerpo en tu respiración emana la sensación de estar en una mente nueva en un cuerpo nuevo es momento de pedirle a esta inteligencia divina que reside dentro de ti de que te envíe una señal pídele que te envíe una señal el día de hoy una señal que simplemente te haga saber que el día de hoy emulaste lo divino que te haga saber que te escucha para que el día de mañana puedas volver a hacer esta meditación con mucha más certeza de que estás creando una nueva realidad pídele esa señal ahora coloca nuevamente tu atención en el ahora y permítete regresar al momento presente sintiéndote como tu nuevo yo eres un ser renovado cuando te sientas listo o lista puedes abrir los ojos deja que las afirmaciones se fundan con tu subconsciente mientras te alistas para recibir un nuevo día hoy elijo ser una nueva versión de mi mismo abrazo mi poder para crear mi realidad suelto mis limitaciones pasadas y abro mi corazón a lo infinito visualizo mi día con éxito y alegría atrayéndolo hacia mí soy el arquitecto de mi futuro mi felicidad es una elección que hago en cada momento elijo pensamientos que me nutren y me elevan cada respiración me llena de energía sanadora y positiva me libero de mi historia pasada y vivo en el presente soy digno soy digno de amor éxito y felicidad acepto acepto mi grandeza interior cada día cada día me abro más a mis posibilidades ilimitadas mi mente mi mente está clara mi corazón está abierto y estoy listo para recibir soy un imán para las experiencias positivas mis sueños mis sueños están al alcance de la mano porque creo en mi capacidad para lograrlos elijo sentir gratitud por todo lo que tengo mi conciencia se expande cada día más dejo ir el miedo y abrazo el amor soy un ser infinito experimentando una vida plena y rica cada pensamiento que elijo me lleva a una nueva realidad mi alegría interna es inquebrantable e incondicional estoy abierto a nuevos cambios y posibilidades elijo elijo ver lo positivo en cada situación soy el creador soy el creador de mi estado emocional mi poder mi poder para cambiar mi vida está aquí y ahora atraigo atraigo relaciones sanas y enriquecedoras confío 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 en mi intuición y sabiduría interior cada día cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender acepto y libero mis emociones negativas mi bienestar es mi prioridad estoy en paz con mi pasado mi enfoque mi enfoque está en mi futuro elijo pensamientos que promueven mi sanación y bienestar mi mente está abierta a aprender y absorber nuevos conocimientos veo cada desafío como una oportunidad para evolucionar soy paciente y amable conmigo mismo en mi viaje de crecimiento mis acciones reflejan mis intenciones positivas cultivo la coherencia entre mi corazón y mi mente mi gratitud por la vida atrae más razones para estar agradecido elijo elijo liberarme de las cadenas de los patrones habituales soy capaz de transformar cualquier aspecto de mi vida mi energía positiva mi energía positiva influye en los que me rodean cada elección cada elección que hago está alineada con mi yo más alto mis sueños mis sueños mis sueños están cargados de claridad y propósito recono reconozco y celebro mis logros sin importar su tamaño la vida la vida me apoya de maneras que a veces no puedo ver estoy comprometido a ser la mejor versión de mí mismo la paz interior es mi estado natural elijo acciones y pensamientos que promueven mi crecimiento soy un testimonio viviente del poder de la mente para crear salud mi viaje es único y estoy aquí para disfrutarlo plenamente hoy elijo ser una nueva versión de mí mismo abrazo mi poder para crear mi realidad suelto mis limitaciones pasadas y abro mi corazón a lo infinito visualizo mi día con éxito y alegría atrayéndolo hacia mí soy el arquitecto soy el arquitecto de mi futuro mi felicidad mi felicidad es una elección que hago en cada momento elijo pensamiento elijo pensamientos que me nutren y me elevan cada respiración me llena de energía me llena de energía sanadora y positiva me libero de mi historia pasada y vivo en el presente soy digno soy digno de amor éxito y felicidad acepto mi grandeza interior cada día me abro más a mis posibilidades ilimitadas mi mente está clara mi corazón está abierto y estoy listo para recibir soy un imán para las experiencias positivas mis sueños están al alcance de la mano porque creo en mi capacidad para lograrlos elijo sentir gratitud por todo lo que tengo mi conciencia se expande cada día más dejo ir el miedo y abrazo el amor soy un ser infinito experimentando una vida plena y rica cada pensamiento que elijo me lleva a una nueva realidad mi alegría interna es inquebrantable e incondicional estoy abierto a nuevos cambios y posibilidades elijo ver lo positivo vivo en cada situación soy el creador de mi estado emocional mi poder mi poder para cambiar mi vida está aquí y ahora atraigo relaciones sanas y enriquecedoras confío en mi intuición y sabiduría interior cada día cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender acepto y libero mis emociones negativas mi bienestar es mi prioridad estoy en paz con mi pasado mi enfoque está en mi futuro elijo pensamientos que promueven mi sanación y bienestar mi mente está abierta a aprender y absorber nuevos conocimientos veo cada desafío como una oportunidad para evolucionar soy paciente y amable conmigo mismo en mi viaje de crecimiento mis acciones mis acciones reflejan mis intenciones positivas cultivo cultivo la coherencia entre mi corazón y mi mente mi gratitud mi gratitud por la vida atrae más razones para estar agradecido elijo elijo liberarme de las cadenas de los patrones habituales soy capaz de transformar cualquier aspecto de mi vida mi energía mi energía positiva influye en los que me rodean cada elección que hago está alineada con mi yo más alto mis sueños están cargados de claridad y propósito reconozco y celebro mis logros sin importar su tamaño la vida me apoya de maneras que a veces no puedo ver estoy comprometido a ser la mejor versión de mí mismo la paz interior es mi estado natural elijo acciones y pensamientos que promueven mi crecimiento soy un testimonio viviente del poder de la mente para crear salud mi viaje es único y estoy aquí para disfrutarlo plenamente conmigo 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 Gracias por ver el video